Ecopetrol confirmó presencia del club en el pozo Flamencos 1, ubicado en Puerto Vilches, en Tander, en la formación La Paz. El pozo está dentro del convenio de explotación Magdalena Medio, en el que tiene participación del 100%, con un caudal promedio de diario de 600 barriles, se convierte en otra noticia positiva para el país. Flamencos es una noticia muy buena en particular, ya que es un resultado de la exploración en cercanías a nuestros campos y a nuestra infraestructura. Al hacer este tipo de exploración, los resultados de un descubrimiento pueden traer barriles al país y a la empresa muy rápido en el tiempo, ya que estamos, como lo dije, cerca a infraestructuras y nos podemos conectar muy rápido, y este es el caso de Flamenco. La unidad productora es la misma de Campos Cantagallo, Las Garzas y Flamencos, estaciones receptoras cercanas a la refinería de Barranca Bermeja, que generan ventaja competitiva y operativa a la estatal petrolera. Este hallazgo hace parte de la estrategia de explotación en áreas cercanas a campos de producción, para incorporar reservas y barriles de producción en tiempos más cortos, dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. De esta manera, Ecopetrol suma ya cuatro hallazgos, dos de crudo y dos de gas, continuando así en la búsqueda de más petróleo y anunciando una gran inversión en la diversificación de su portafolio. Paso a seguir ahorita es, a principios del año siguiente vamos a entrar en pruebas extensas para medir el potencial real de este campo, y hacia finales del año vamos a estar haciendo pozos delimitadores y pozos de desarrollo para conectar esta producción a nuestra infraestructura existente y traer los barriles rápidos para la compañía y para el país. Que le apuesta a proyectos de energías renovables con parques solares, inversiones que prevé lleguen hasta los 200 millones de dólares para su desarrollo.